Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta reunión tan especial para mí. Les voy a presentar el proyecto que tenemos aquí en TIMSA. El proyecto se llama Ampliación o Mecorda de las Áreas de Comedor y Baños en la Planta TIMSA 2. TIMSA, a lo mejor ustedes no la conocen, es una planta de manufactura metalmecánica que pertenece al grupo de General Dynamics. Aquí en Mexicali tenemos dos naves, una que es en el Parque Marán y otra aquí en el Parque TIMSA 4. Lo que fabricamos son partes para componentes, para barcos principalmente. Nuestro cliente y empresa hermana, empresa matriz, se puede decir, es Nazco, General Dynamics Nazco, que está en San Diego, ellos construyeron los barcos, nosotros armamos partes, componentes, que les enviamos todos los días. En la planta que tenemos en Marán hacemos partes, se llaman outfitting, componentes, puertas, escopillas, masiles, tanques, etcétera, para los barcos. Son barcos principalmente para la neve, barcos militares. No son de combate, pero son de soporte para la logística. Y la compañía, y la otra nave que tenemos aquí en PINSA 4, acá atrás, hace únicamente el sistema de ventilación y ductería. Ya tenemos, la primera nave estaba en Marán, ya tiene 10 años, 12 años. La trajimos de la planta Guajardo, una planta que está en la colonia Guajardo, atrás de la iglesia de San Marán. Y esta nave la abrimos hace como 6 años. Ese producto se lo trajimos de la Sierra. Bueno, en total la empresa, hace unos 2 años, creíamos que hace 800 empleados, ahorita somos mucho menos, ¿no? Yo creo que a muchos llegamos a 300 entre las dos naves. Aún así hay esa necesidad de ampliar los servicios de comedor y baños, aquí en la planta 2, aquí en la planta, en el parque PINSA 4. La situación es que los usuarios de comedor son alrededor de 90 personas. Y el comedor que tenemos ahorita actualmente nada más tiene capacidad de 40. Eso implica que se hagan varios turnos para comer. No, hoy entre 40 estoy hablando de, este, muy apretado, ¿no? No es holgadamente esa capacidad. Entonces, eso provoca que tengamos horarios desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media para que se distribuya el uso del comedor. Entonces, obviamente, eso provoca, pues, una, algo de ineficiencia, ¿no? No está a medida, pero, pues, no es lo ideal porque cuando tú pasas el uso de algo, el problema se está comiendo, ¿no? Entonces, no es la comunicación o la fluidez en los procesos que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, además de que ahorita la situación es algo incómoda, el comedor es muy pequeño, ¿no? Entonces, el proyecto es la construcción de este, de estos nuevos, de esta nueva área. A su vez, teníamos un, en plan, o tenemos una problemática de que los procesos finales donde se hacen los, lo que está más, este, lo instalado al este de la compañía, donde tenemos los procesos de desamblación, pintura, de acabados, y lo que es el almacén de producto terminado, no cuentan con un baño. Utilizan ahorita la caseta de Duvardes, es un baño muy pequeño, ¿no? Y ya cuando, este, bueno, también pueden utilizar el baño que está en la nave principal, pero eso requiere todo un tránsito, pues, algo, pues, un traslado, ¿no? Que sí lleva algo de tiempo, ¿no? Entonces, también queremos, la nueva área de comedor va a estar centrada en lo que es en la, va a tener una ubicación centrada en la, en la, en lo que es la compañía, entonces le vamos a colocar también los baños, ¿no? De manera que eso ya se va a tener los dos servicios en un solo lugar, ¿no? Los baños van a ser modulares, este, como la mayoría de las empresas rentamos la nave, entonces nosotros creemos que, queremos tener la flexibilidad en cualquier momento, no sabemos cuánto vamos a estar ahí, y ese edificio, pues, poderlo salvar y poderlo colocar en otro lado. La capacidad que queremos tener va a ser de 96 personas, 96 lugares. Va a tener, este, la capacidad para dar servicio de comida, va a tener la capacidad de, luego, colocar equipo para cocinar ahí, y también ahorita, por lo pronto, sería para atender, para tener una persona que tenga una barra de servicio, ¿no? No necesariamente cocinar en este momento, los baños que les comenté, obviamente, pues, todas las comodidades, ¿no? Pues, los equipos de aire acondicionado, las bancas, los microwaves, etc. Y, pues, las tomas de agua, las televisiones, etc. Ese es el proyecto, lo vamos a dividir en dos fases, ahorita la primera fase va a ser nada más una sección modular para la capacidad de 48 personas, obviamente con el centro, con la barra de atención, y toda la capacidad eléctrica para los equipos, ¿no? Los microbase, y, este, y los baños, ¿no? El segundo módulo, pues, se va, se va a, este, se va a poner ahorita en stand-by, pero una segunda fase, cuando también la, nuestra, nuestros requerimientos de producción aumenten, ¿no? También ahorita tenemos poca gente, aún así, aún con esa poca gente, es incómoda la situación actual, por eso ocupamos expandir el computador. ¿Está los caballeros, le das el dinero o no? Pues, quizás decidir ahorita. Creo que sí, porque es algo incómodo comer en un lugar apetado. Y le pega producción. O sea, por una hora y media no tiene sarquetil copierta. Sí debe de afectar el amor, ¿no? Sí, sí. Así es. Es por, ya esto lo hablaron, el, de pasar más a la gente, la manera de ser divertida, o sea, la manera de ser divertida, o sea, la manera de ser divertida, o sea, la mejor, porque comenta si tienen menos empleados. ¿Esto se les bajó la chamba, o? Sí, ahorita, como dependemos de la industria militar, pues, ahorita está, es un poco ahí atendido, no hay muchos barcos en puerta. No hay muchos barcos en puerta, o sea, los baños y la comida es básico, ¿no? Si, el detalle también es, bueno, como se había mencionado, es un espacio muy reducido donde están las bancas, y es una sola televisión, ahí mismo se coloca la señora que trae lunch, ¿no? Entonces, sí, es muy apretado, ¿no? Y la idea es tener un comedor, pues, de, pues, de... Pues, buenas condiciones, nada, ¿no? No de lujo, ¿no? De hecho, lo teníamos más caro, lo reducimos, necesitamos, ya se me olvidó comentar, son 88 mil dólares lo que tenemos que ser costado para las instalaciones. ¿Y no va a ser más, 88 mil? No, no, no. Pero la postura es casi 10 mil. Aquí tenemos un contratista de la barra. ¿No es un electrón, no? Aquí tenemos un contratista de la barra. Yo vendo un microondas. ¿Qué pasa, se me hace comer? Conocco una doñita. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Y, pues, sí, ese es el proyecto. Ahorita tenemos nueve proyectos, o sea, en fila, ocho. Dos de ellos se descartaron, no eran, se consideró que no eran de capital, eran gasto. Entonces, no nos van a dar ese dinero. Entonces, pues, están ahorita los tres primeros, los cuatro primeros. Pues, ahí estamos. La próxima semana nos deciden si nos van a dar el dinero. Anteriormente yo traía un proyecto mejor rankeado, pero ya nada, es algo, la posición de project manager iba a caer realmente en otra persona. Este, pues, sí me iba a tocar a mí totalmente. Bueno, pregunta de ti. Comentaste que eran 900, ¿no? O, o, más bien, pero antes. ¿Cuántas veces teníamos? ¿Antes? ¿Cuántas veces teníamos? Sí, a veces como eran 800. ¿Cuántas veces teníamos el cobrador? Lo que pasa es que teníamos 724, o sea, cuatro turnos. Entonces, también más prácticamente, la fiesta que teníamos ahorita en un turno, es casi la misma. Oh, ok. También nos destruiríamos entre... Muy bien. A dos turnos, bien, oiga, tú no lo vas. Ahorita usamos como tres, cuatro turnos. ¿Joder? No, a dos turnos, o sea, ahorita tienes una jornada, ¿trabajamos nada más en la mañana? Nada más en la mañana. ¿Qué? ¿Cuántas? No, pero no tenemos que igual, igual. A dos turnos, sí, sí. Ah, bueno, por el gente, producir la cara, ¿no? No, claro. Hay mil claves. No, no la hagan. No, no. Si no, todo es la producción. Se le hagan cada vez diferente el perpreso que lo hagan a la tarde. No, sí, pues ya tienes que aprender. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Lo que limpieza es el ejercicio. Ajá, calú, sedal, ¿Tenido, que tiene el departamento de soporte para el centro? El cual. Mientras no tengas más producción, no puedes hacer más material. No, 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 no. No le gustó, ¿o no? Obviamente, si quieres 100 personas y 50 la vas a mandar. Y no. Me imagino que de estas 50 tienen su equipo de soporte. O sea, no vas a dejar a los grupos de soporte en la mañana para 100 personas, siendo que no nos hacía 50. Sí, pero ya consumes en la mañana y en la tarde. Sí, pero ya consumes en la mañana y en la tarde. Sí, pero ya consumes eso, ¿no? O sea, es un porcento. Sí. O sea, es un porcento. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias.